Música Bienvenidos a una nueva entrega de Si se puede, el programa de toma a la tele dedicado a la vivienda. Después de parar un desahucio en Villaverde, estábamos en Malasaña parando el desahucio de Marisa y justo llega la noticia de que están desalojando este solar, el solar pies, el solar de Lavapiés. Resulta que la gente no tenía fuerzas para todo, estaba todo el mundo en el desahucio, ¿qué pasa? No sé qué, confusión. Finalmente no lo estaban desalojando. Resulta que vino Leticia al barrio de Lavapiés y entonces, aparte de apostar francotiradores por todo el barrio, que podéis ver las fotos por internet, decidieron tomar policialmente el solar, no vaya a ser que ahí se metiesen todos los perroflotes del barrio y tramasen algún tipo de acción violenta o de escracho de lo que fuese. Entonces, da mucho que pensar. No lo desalojaron, pero lo controlaron porque vieron ese solar, ese cacho de tierra con rastrojos, como un punto de un urbanismo conflictivo antagónico que podía en un momento determinado romper sus planes de orden en la visita de la princesa. Eso demuestra que algo tan simbólico como un solar, con un cine o con una actividad, puede ser visto como un peligro para las autoridades. La semana nos deja las siguientes noticias. El pasado viernes 12 de julio, la plataforma de afectados por la hipoteca de Barcelona dio a conocer la ocupación de un nuevo edificio para alojar a familias desahuciadas. Es el decimotercer edificio ocupado en Cataluña. Se suma así a las decenas de inmuebles ocupados en otras comunidades como Valencia, Madrid o Andalucía. Guillermo Ortega, exalcalde de Majada Onda, en Madrid, e imputado por la Audiencia Nacional por el caso Curtel, se enfrenta a un proceso de ejecución hipotecaria de una casa en el mencionado municipio madrileño de la que es copropietario. Según diferentes informaciones, la venta de la empresa municipal de la vivienda y suelo, perteneciente al Ayuntamiento de Madrid, está resultando de lo más atropellada. El Ayuntamiento de Madrid dice verse obligado a la venta de inmuebles para hacer frente al gran déficit de la empresa municipal de la vivienda y suelo, en quiebra técnica. Desde los propios fondos de inversión que aspiran a la adjudicación de bloques de viviendas ocupadas por jóvenes en régimen de alquiler, denuncian la falta de transparencia y seriedad de los responsables de la empresa municipal de la vivienda y suelo en el proceso de venta de los inmuebles, que recordemos, se trata de bienes públicos. En Barcelona, un centenar de personas ocuparon una sucursal del Banco Popular en protesta por el caso de José Antonio, un afectado por las hipotecas multidivisas que ha visto cómo su deuda con el Banco Popular ha crecido de 390.000 a 590.000 euros al no poder hacer frente a las cuotas de su hipoteca. La acción, que comenzó en la mañana del 10 de julio, acabó en la madrugada con la intervención de los Mossos de Escuadra, que finalmente desalojaron a las personas que se habían quedado encerradas tras el cierre de la sucursal. El Tribunal Constitucional ha suspendido el conocido como Decreto Andaluz Antidesahucios. La suspensión cautelar es por cinco meses. El Partido Popular habría recurrido al alto tribunal sumándose así a las críticas que desde Bruselas el Consejo Europeo había vertido sobre el Decreto Andaluz. En Sevilla se produjo una concentración a la que acudieron cientos de personas en defensa del Decreto Andaluz Antidesahucios. Prosigue el viaje por la dignidad y la recuperación de nuestros derechos desde Córdoba a Bruselas. Tras su paso por Madrid, sigue rumbo a Barcelona. Recordad que podéis seguir la actualidad del viaje en el blog en el que se escriben a diario. El martes pasado, el Grupo Antidesahucios de la Asamblea de Tetuán organizó una jornada de debate acerca del desarrollo urbanístico y la gentrificación. Nuestras vecinas de la calle Ofelia Nieto 29, afectadas por un supuesto caso de especulación inmobiliaria, acogieron el acto en su propia casa. Y de repente se ensancha, se ensancha como veis muchísimo, y empieza a ocupar lo que... Claro, llega a la vivienda y ocupa seis metros cuadrados de la vivienda. Parece que es más, pero son realmente seis metros cuadrados. Hicieron una propuesta aquí, que hizo un topógrafo del Colegio de Topógrafos, un plano, que si hubiera seguido el tamaño este, que podían haber hecho también la acera un poco más estrecha, no había mucho más problema, ocuparía un metro cuadrado si hubiera sido el tamaño original. Bueno, yo creo que estamos ante un típico problema artificial. El edificio no está en ruina, ni amenaza a nadie, está habitado. Este edificio, desde el punto de vista de técnica urbanística, sería lo que llamamos los urbanistas un fuera de ordenación genérico. Si tiran la casa, tendrán que irse a la alineación oficial, pero si no la tiran, tienen el perfecto derecho de seguir en su casa, mantenerla, rehabilitarla. Esta expropiación lo único que parece perseguir es expropiar a los propietarios legales la hipotética plusvalía de la edificación que se podría hacer aquí. Estamos ante un caso de un intento de robo, es que yo lo calificaría así. Pero cuando se interviene en un barrio existente, habitado, antiguo, consolidado, como este Tuán, claro, es que es evidente que hay que tener en cuenta la ciudadanía. Y sí que estábamos planteando si aquí, efectivamente, en este barrio hay gentrificación o no hay gentrificación. Primero contamos qué es eso de la gentrificación, porque es un término que se está un poco acuñando, se está un poco planteando a nivel un poco más teórico, que está suponiendo, bueno, parece que es un fenómeno que está ocurriendo en las ciudades, donde en definitiva está suponiendo, sobre todo en los centros históricos de las ciudades, está suponiendo la expulsión de los habitantes de esos territorios y su sustitución por otros residentes de niveles y de rentas superiores. Claro, te están desarraigando de tu barrio, o sea, con todo lo que conlleva. El centro de Madrid sí que está sufriendo como un proceso de especulación muy fuerte, donde, bueno, un barrio que a priori había sido, bueno, estaba abandonado, degradado, además intencionadamente, porque estos abandonos y estos deterioros, o sea, los genera la propia institución. Aquí, en cierta medida, no es tan claro como puede ser Malasaña, donde hay como toda una operación orquestada de una serie de promotores que están intentando cambiar la imagen de un barrio a través de una imagen de barrio marca, que eso está luego a su vez generando como una transformación en el barrio y un cambio de valor de los propios inmuebles, ya que se introduce un nuevo ciudadano, se introduce un nuevo habitante que consume en determinados tiendas, en determinadas... ya no son tiendas, ya son boutiques. Yo creo que cuando una serie de vecinos, sean pocos o muchos, se organizan para hacer una dotación común, para hacer una dotación a su barrio o a su ciudad, en un solar, sea suyo o no, o en un edificio vacío, yo creo que eso es urbanismo participativo de vanguardia. Yo creo que la especulación urbanística en general, en este país, España, se planifica a medio y a largo plazo. A mediados de los años 90 pasó algo que cambió la deriva de cómo se venía haciendo ciudad y se venía construyendo, que eran los cambios que hicieron en la ley del suelo. Aquello consistió en la especulación sobre el territorio. Comprarle barato a un agricultor una tierra sobre la que después se iba a hacer muchísimo negocio, pues resulta... o les ha resultado sencillo. Hacemos de lo que propusieron y cuando lo propusieron sabían que se iba a agotar, evidentemente, se agotó. El territorio no lo asume, el mercado no lo asume, la sociedad no lo asume y se acabó. Y ahora, pues bueno, pues andan inventando otra cosa, ¿no? Inventando el siguiente escalón. Entonces, el siguiente escalón o el siguiente territorio donde la especulación urbanística puede hacer mucho negocio, no hoy, no hoy, sino después, ¿no? Cuando ellos preparen el hinchamiento de esa segunda burbuja. Esa oportunidad de negocio está en el centro de la ciudad. El miércoles 17 de julio se proyecta en la corrala de la utopía la película Grupo 7. Alberto Rodríguez, director de la cinta, hará la presentación en un acto que servirá también para apoyar la lucha de las familias de la corrala utopía. El BBVA y Cajamar recurren la sentencia del Supremo que les condenaba a eliminar las cláusulas suelo en sus contratos de préstamo con garantía hipotecaria. BBVA y Cajamar presentaban un recurso de nulidad ante el Supremo sobre la sentencia que este mismo tribunal falló el pasado 9 de mayo en su contra. El diario público informa de que el pasado viernes Félix Jiménez, su mujer, sus hijos y otros seis familiares que vivían en el piso primero de la calle Sierra Alvira 37 de Vallecas, han sido desahuciados. En total, nueve personas, sin apenas recursos, se han quedado sin un techo donde pasar la noche. Poco le ha importado a la empresa municipal de la vivienda y suelo, propietaria del inmueble en el que vivía esta familia, que Félix hubiera saldado su deuda de 2.500 euros en alquileres y cuotas de la comunidad. La policía ha entrado en la casa por la fuerza y ha sacado a la familia. El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión cautelar al impuesto a los depósitos bancarios que había puesto en marcha el gobierno del Principado de Asturias y con el cual pretendía recaudar hasta 30 millones de euros. El Tribunal no se ha pronunciado aún sobre el fondo del asunto, simplemente se ha cumplido el plazo temporal que había fijado para la suspensión cautelar. El caso mantiene enfrentados al gobierno central y al del Principado. El pasado viernes 12 de julio, activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca intentaron un encierro en el Ayuntamiento de Madrid del que fueron desalojados. En un segundo intento, ocuparon la sede de la empresa municipal de la vivienda y suelo. Tras personarse la policía, fueron desalojados los miembros de la prensa. Textualmente, la policía dijo, señores de la prensa, aquí ha acabado la noticia. A partir de ahora, comienza la intervención policial. Hola, buenas tardes. Hoy estamos con Víctor, miembro de Ataque Madrid y Grupo de Vivienda. Hola Víctor, buenas tardes. Hola. ¿Qué te parece la nueva ley del alquiler? Pues dentro de la continua precarización que han supuesto las leyes sucesivas de alquiler, la ley Boyer, pues este es un paso más en precarizar los derechos de los inquilinos. ¿Y qué cambios hay respecto a la anterior ley 29-94? El primer cambio, muy significativo, ya la ley Boyer y la ley siguiente ya establecía que los alquileres iban a ser de un máximo de 5 años con 3 años prorrogables. Pues esta ley lo transforma los 5 años en 3 años más uno prorrogable, es decir, justo a la mitad de lo que era anteriormente. ¿Qué pasa con esto? Que el alquiler se convierte en algo mucho menos atractivo como opción de vida, porque uno está sometido a cambios continuos de vivienda o continuas renegociaciones del alquiler. Al final, lo que se considera en esta situación actual, que el alquiler sea una opción, porque ahora los bancos no dan hipotecas, como provisional para la época en que vuelvan otra vez a volver los bancos a dar hipotecas. Es como algo provisional y por eso precisamente precariza los derechos de los inquilinos. Otro cambio importante es que los contratos de alquiler anteriormente se actualizaban con el IPC. Ahora no, ahora se considera que es una negociación entre las partes. Con lo cual es una negociación que podemos considerar como mínimo muy descompensada. O sea, tú negocias, estás viviendo en tu casa con una persona que es el casero, que si suben los alquileres en la zona, pongamos ese hipotético caso, tú estás negociando desde una posición de debilidad, porque tú estás jugando que te eche de casa si no llegas a un acuerdo, con lo cual la necesidad de aceptar las condiciones que él te ponga son mucho mayores. Más si los alquileres están subiendo o se está produciendo una burbuja de alquiler. Cuando me refiero a que precariza las condiciones del contrato para el inquilino, significa que ahora las posibilidades de reaccionar el contrato son mucho mayores. Por ejemplo, voy a poner varios ejemplos que establece la ley. En caso de que la vivienda se venda, de un casero pasaría a otro casero, el nuevo propietario no tiene la obligación de mantener el contrato, como hasta ahora sí que era. Si eran cinco años y la casa se vendía a los tres años, pues el nuevo propietario tenía la obligación de dos años más mantener el contrato de alquiler. Ahora no. Ahora tú puedes pagar el contrato, estar completamente al día y encontrarte un día viendo tranquilamente la televisión con tus palomitas y aparece un señor en la puerta, te llama y diga soy el nuevo propietario. Te tienes que marchar de la vivienda en dos meses y está protegido por la ley. Al margen de que tú cumplas o no cumplas el contrato, tú puedes pagarlo y te ves en esa situación. Igual situación pasa con las ejecuciones hipotecarias. Si el propietario de la vivienda se ve en un proceso de ejecución hipotecaria, llega la subasta y el que quede nuevo propietario tras la subasta, sea un banco, una entidad financiera u otra persona que puge en la subasta, no tiene por qué mantener el contrato de alquiler. Solo hay una excepción para que se mantenga el contrato de alquiler, que es que tú lo registres en el registro de la propiedad inmobiliaria. Yo un día llamé al registro de la propiedad cuando me enteré estaba el proyecto de ley y quise saber cuánto costaba y cómo se hacía registrar un contrato de alquiler. Una señora muy amable me respondió que no tenía ni idea porque nunca se había registrado ninguno, que sabía que se podía hacer, pero que no tenía ni idea ni cuáles eran las tarifas porque nunca se había hecho, pero que se iba a informar. Llamé al que me pidió que le llamara el día siguiente, llamé y efectivamente se había informado y pusimos un contrato modelo para Madrid, puse 700 euros, una vivienda, un contrato de tres años y costaba registrarnos la propiedad ciento y pico euros, 110 euros me parece que era, más antes tienes que ir al notario para formalizar el contrato, o sea, es un montón de trámites, tienes que ir a Hacienda, tienes que normalizar el contrato con el notario y luego ir al registro de la propiedad y pagar los ciento y pico euros, o sea, se te puede poner fácilmente en 150, 160 euros para garantizarte en esos casos en que se venda la vivienda, nada más que para eso, para en caso de que se venda la vivienda tú puedas mantener tu contrato de tres añitos. Es una situación que da ahí una idea del nivel de desprotección que tienes con la nueva ley de alquiler. ¿Y en tu opinión crees que era necesario este cambio de ley? Este cambio de ley responde no a las necesidades del derecho a la vivienda ni aporta nada en ese sentido. A los que realmente intentan dar ventaja son las entidades financieras, a las grandes constructoras que tienen más de tres millones y medio de viviendas vacías, para que durante un tiempo las viviendas las puedan alquilar sin que los inquilinos sean una moleste y puedan sacar un beneficio. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que intentan vender es a grandes grupos inversores. Para eso, estaba en el anteproyecto de ley una figura que ya existía, pero no había tenido ningún éxito. Ahora la intentaban relanzar, que son las socimis. Esto lo han quitado del anteproyecto y lo aprobaron la parte de la ley de arrendamiento, perdón, de la ley de flexibilización del alquiler, la sacaron la parte de las socimis y la aprobaron mucho antes, porque tenían mucha prisa en que estas sociedades pudieran entrar. Son sociedades, se les denomina sicaps inmobiliarias, que pretenden hacerse con grandes inversiones en inmuebles para dedicarlos al alquiler. Dedicarlos al alquiler, por eso digo que a veces mantienen una afición que los alquiler, porque no es que los mantengan en alquiler, sino que estén en alquiler, como pone la ley de las socimis, o ofrecidas al alquiler. Esto de ofrecidas es algo muy subgéneris, porque puedes ofrecerla poniendo, no especifica de qué manera se ofrecen, puedes tener un despachito cerrado poniendo un cartel de se alquila esta vivienda, oiga, yo lo estoy ofreciendo. Pero no, por eso se van a alquilar. Pero esas viviendas van a comprarlas a muy bajo precio, grandes paquetes de viviendas, y esos paquetes de viviendas cotizarán, las socimis, estas al 0%, o sea, las SICAS cotizan al 1%, las socimis cotizan al 0%. Es una especie, como se dice, de paraíso fiscal, que atraiga inversores para sacarse las viviendas de las entidades financieras, que es lo que es para que se ha hecho esta ley. Buscar mercados para las viviendas de vaciar de los bancos, o del banco malo Saref, eso es lo que interesa. No resolver ningún derecho de vivienda, y es más, lo que pretende es que no moleste, que haya inquilinos en las viviendas. ¿Y esta ley es muy diferente de las del resto de Europa? Esta ley, en Europa hemos tenido ejemplos parecidos de este modelo de ley, lo cual es muy desgraciado. Está pasando ahora en Berlín, está sometido a una fuerte burbuja de alquiler, ha pasado en París. O sea, las experiencias han sido muy negativas con este tipo de ley de flexibilización, de que entren grandes inversores, de que entren grupos especuladores como son las socimis en el mercado de vivienda y intervengan en él, y han sido muy negativas. En otras partes de Europa, lo que se ha hecho, ahora mismo en Europa la verdad es que hay una especie de ola de volver a la propiedad de viviendas, se están perdiendo los parques de alquiler, pero aún así hay parques muy potentes de alquiler. Aquí en España es un 12% y en Dinamarca casi el 70% de la gente vive en alquiler o en cooperativas. Eso es muy importante darse cuenta de la diferencia de este mercado y lo disfuncional que es comparado con otras partes de Europa, donde el alquiler sí que tiene una potencia y sí se protege. Hay zonas en Francia y en Alemania, en que el alquiler está medido por las autoridades. O sea, hay un máximo que no pueden pasarse los alquileres aquí. Eso es impensable. Aquí cada uno puede poner el precio que quiera, por ejemplo. Entonces, ¿hay alguna defensa para los inquilinos con esta nueva ley? ¿Tienen algún resquicio que pueden evitar que les echen de sus casas? Bueno, más que resquicio, la única ventaja que tiene, que está bien, porque era lógica, porque era inaguantable que eso se mantuviera en la ley anterior y eso es lo que ha vendido el gobierno como la ley que va a hacer un puntito concreto de la ley, que es que ahora no tienes que estar obligatoriamente un año en la vivienda, sino que tú también puedes rescindirlo. Bueno, faltaría menos con todas estas condiciones, pero es el único punto respecto a los desahucios al revés. O sea, esta ley lo que pretende es aún acelerarlos mucho más los desahucios del alquiler. Este gobierno que se ha llenado la boca con su preocupación. Hemos visto a la vicepresidenta haciendo pucheritos con las viviendas, pues con los pobres hipotecados que le puede pasar a cualquiera, pues aquí con esta ley lo que aceleran son los desahucios y tienen muchas menos garantías. Una vez que denuncie el propietario un impago, el secretario judicial, no el juez, ya fija la fecha de desahucio. Tú tienes un periodo de alegar y si no alegas se producirá el desahucio. Si alegas se podrá producir un juicio, pero como no alegues, el juicio se hace rápidamente. En un mes te puedes ver fuera de tu casa. Esto lo hablaba yo con un abogado y me decía que espero que no venga una burbuja de alquiler y verte tú metido en ella con un casero, digamos cabroncete, que te pilla de vacaciones, porque lo mismo te encuentras con que te han desahucio de tu casa. Esas son las garantías que te de estar viviendo. Es una exageración, pero puede pasar porque esta ley puede permitir que pasen esas cosas. Y eso es preocupante. Luego, aparte de eso, no solo eso, te pueden echar de tu casa, sino que encima se han inventado una nueva cosa que es un censo de inquilinos morosos. Un censo de inquilinos morosos donde si tú eres desahuciado por impago, si no pagas tu hipoteca, estarás seis años en ese censo. Sin tener en cuenta que puedas estar en una época que estés en paro, que no cobres de tu empresa, da igual, tú estarás seis años en un censo que, lógicamente, dificultará muchísimo las posibilidades de encontrar vivienda. Curiosamente, no dice nada esta ley sobre propietarios que no devuelven las fianzas famosas, no establece ningún control sobre las fianzas que se están haciendo y no establece algo que yo creo que sería muy importante, que es una... que estuviera dentro del código penal la figura del acoso inmobiliario, del móvil inmobiliario, que, por desgracia, me parece que con esta ley se va a potenciar. ¿Qué es eso del móvil inmobiliario? Bueno, esto es lo que se decía popularmente en la época de la burbuja, los asustaviejas. Eran las casas de renta antigua. A las personas que vivían en ellas, normalmente eran ancianos, pues el propietario, que pagaban unas rentas muy bajas, intentaba echarles con todo tipo de triquiñuelas, desde no arreglar desperfectos, no solo no arreglarlos, sino provocar desperfectos en la propiedad, poner vecinos indeseables en la vivienda, etcétera. Todo tipo de figuras para que estas personas, normalmente mayores, asustasen y dejasen la vivienda. Y esta figura nunca ha estado figurada en el código penal, frente a otras que parece que sí que tienen mucho más relevancia y que nos afectan a los inquilinos. Y esta figura, lo que pasa, que ahora yo creo que está empezando otra vez a renacer, está viéndose pues mucho interés, estamos viendo, sobre todo por desgracia por la vivienda social, como están asustando aquí en el caso de la MV a inquilinos para que dejen sus viviendas porque las quieren vender a grupos inmobiliarios poderosos. Pues muchas gracias Víctor por alcanzarnos estos minutos. Muchas gracias a ti. Como cada semana os presentamos la agenda Stop Desahucios. Recomendamos revisar las páginas web de Stop Desahucios para confirmar cada convocatoria. Muchas gracias a todos por seguirnos una semana más. Recordad que nuestro correo electrónico es sisepuede.tv. No dudéis en enviarnos noticias, fotografías, vídeos, sugerencias, comentarios sobre el programa o cualquier aspecto relacionado con la vivienda. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete!